Pero no hay pintor que pinta en lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Cómo no, compadre, ese tema bonito de Cielo Azul, cielo nublado. Vamos a continuar. Raminos Sierra, un corredazo, claro que sí, cómo no, que nos están solicitando directamente la familia Juárez. De Valenciano, compadre. Uno más del corrido, de los corridos, de los corridos famosos, claro que sí, cómo no. Vamos a continuar, claro que sí, a cargo de Hermanos Escobedo en esta noche Para todos y cada uno de ustedes, corridazos que nos están pidiendo, nos están solicitando en esta nochecita. Corredazo de Ramiro, Sierra, compadrito, claro que sí, cómo no. Por allá tenemos más peticiones del buen amigo, por acá el jefe de la casa, claro que sí. Así.